de tema le damos a conocer que más de 700 kilos de cocaína fueron localizados en el municipio Las Cruces. Esto ocurrió por parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y el Ejército de Guatemala. Según el informe brindado por autoridades, resumen de lo incautado fue 762 kilos de cocaína y 28 fragmentos en un área boscosa del municipio, lugar en donde se estrelló una aeronave que ingresó ilegalmente a territorio nacional el domingo en horas de la madrugada. Los dos tripulantes de la avioneta fueron localizados sin vida, por lo que fueron trasladados de inmediato a la morgue del Inasif del municipio San Benito. En el lugar fue aprehendido el soldado de infantería de la zona militar de la Brigada de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala, Manuel Choc Caal, de 25 años de edad, a quien le fueron incautados dos kilos de este ilícito dentro de su mochila, cuando fiscales del Ministerio Público ordenaron el registro de todo el personal que se encontraba en la escena.